Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Noticias día por día ya llegó. Quédate a compartir historias que no están en los diarios. Buenas tardes, esto es Noticias día por día en radio. Quien les habla, Claudia Enchil, en la producción y columna periodística Camila Zúnico y en la operación técnica Julia Sánchez. Noticias día por día desde casa. Como todos los martes nos volvemos a encontrar desde casa. Bueno, esperemos que pronto este virus, virus invisible que nos tiene a todos como esperando, se vaya y podamos retornar al estudio de radio y hacer el programa desde ahí. Todos los días a mí en Facebook me aparecen recuerdos, ¿no? Y siempre me aparecen los recuerdos con las fotos de noticias día por día en la radioconexión abierta. Y realmente se me hace como corazón, ¿no? Me late con más fuerza porque uno extraña poder hacer el programa ahí en el piso, poder llevar a la operadora a través de la pecera, poder llevar a todos los distintos artistas sociales, políticos, al estudio y el cara a cara mirarse a los ojos, hacer charlar, estas charlas intimistas que siempre hago y donde podemos conocer a cada uno que es el protagonista. El protagonista del día, ¿no? Y mirándolo a los ojos, qué importante ese contacto con el otro, ¿no? Bueno, ahora estamos atravesando desde hace meses esta pandemia a nivel universal, ¿no? En todos los países se está viviendo esto y realmente es difícil adaptarse, ¿no? Es difícil no poder ver a los seres queridos, no poder abrazarlos, es difícil, pero bueno, siempre tengo la fe y la esperanza de que pronto todo va a ir volviendo a la normalidad y se va a poder combatir este virus, ¿no? Igual siempre recuerdo que es importante que nos quedemos en casa, quédate en casa porque cuidándote vos nos cuidamos entre todos. Si se salís a la calle, hazlo con el barbijo, con la distancia social, si compras cosas afuera, todo lo que toques, bueno, llega a tu casa y limpialo con lavandina, con alcohol, rociate. Es la única forma de poder combatir esto. Así vamos a salir más pronto de todo este virus, ¿no? Hoy vamos a charlar con Juan Burtos, que él vive en Neuquén, nació en Buenos Aires y vive en Neuquén. Y acaba de sacar un disco, nos va a contar bien y vamos a escuchar un tema musical del disco. Y tenemos la columna del poeta y escritor Mapuche, como todas las semanas, Fabio Inalef. Ahora comenzamos con un tema del bordo, instinto, y después volvemos. Sentís algo que grita en tu interior Sentís que estás de cara a un precipicio Y por alguna razón Estás acaparado Como si hubiera un plan Que ya estaba pensado Sabes que siempre es tu condición La de ser aprendiz Humilde en este abismo No busques la explicación Tan solo sé vos mismo Esa será tu voz La voz de tus instintos No es tan fácil de creer No es tan fácil enfrentarme al espejo Y admitir lo que hice mal Pero sé Que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelva a tropezar Tu alma ya entendió Del bien y el mal Y todo lo que hagas vos Va a volver A buscarte Somos guerreros Somos guerreros En un mundo Entre otros mundos Somos la percepción Que trajo un nuevo rumbo No es tan fácil de creer No es tan fácil enfrentarme Al espejo Y admitir lo que hice mal Pero sé Que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelva a tropezar Y sigo acá Con el sol amaneciendo Yo sigo acá Con el sol apareciendo Voy aprendiendo a caminar A escuchar A perdonar A rescatarme Del vacío existencial A ser instinto Y libertad No es tan fácil No es tan fácil de creer No es tan fácil Enfrentarme Al espejo Y admitir Lo que hice mal Pero sé Que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelva a tropezar Noticias día por día Noticias día por día Ahora voy a entrevistar A Juan Burto Él nació en Buenos Aires Y actualmente Reside en Neuquén Capital Es guitarrista, arreglador, compositor Docente de música en escuelas Y de guitarra en la Escuela Superior de Música de Neuquén Se formó en Buenos Aires En la Escuela de Música Popular de Avellaneda Y además de otros maestros particulares De acá y allá Como Fabián Enríquez Liliana Rizzone Entre otros Durante algunos años Conformó un cuarteto de guitarras En el género del tango Y otra agrupación de tango Que tocaban en distintas milongas porteñas Juan Burto Participó de la Escuela De la Orquesta Escuela El Guitarrazo En Neuquén Participó en proyectos Y conciertos Con Celia Eyman Nicolás Leiva Y Gabriela Centeno Como solista Presentó una serie de canciones En formato breve Denominadas Canciones de Bolsillo Actualmente Está integrando El proyecto Juan Burto Y las hormigas Que presenta su primer disco La agrupación Está integrada Por Nicolás Coco En percusión Chemi Eyman En flauta traversa Y Juan Burto En voz y guitarra Además de la participación De varios músicos Y músicas invitados Escuchémoslo Juan Burto Nació en Buenos Aires Reside en Neuquén Capital Es guitarrista Reglador Compositor Docente de música En escuelas Y de guitarra En la Escuela Superior De Música De Neuquén Juan se formó En Buenos Aires En la Escuela De Música Popular De Avellaneda Además de otros Maestros particulares Como Fabián Enríquez Roberto Calvo Liliana Ardizone Entre otros Hola Juan Contanos Cómo estás pasando Esta pandemia Hola Claudia Bueno Muchísimas gracias Por la nota Por contactarte Conmigo Y bueno Atravesando este momento Como todo el mundo Con las dificultades Que tiene Para el trabajo docente Buscando nuevas estrategias Buscando que Que la educación No sea más exclusiva De lo que es O sea Si no Buscando estrategias Para incluir Yo trabajo En la Escuela Pública Así que En búsqueda de eso Y después En el aspecto artístico También buscando Nuevas estrategias Para difundir Difundir lo que hacemos Contentos por el disco Y bueno Y bueno En eso Como todo Para todos Esto es muy nuevo Y bueno Hay que Buscar Nuevas formas Y Estamos en eso Vos recién nos hablabas De nuevas formas De inclusión Y en la docencia Contanos Cómo es El día a día Sí En principio Las estrategias Que estamos Pensando ahora Son las formas De hacer llegar A los estudiantes Los materiales Las clases Tener la comunicación Entonces Son muchas cosas Que tenemos que pensar Y repensar O sea Es preparar Las clases Con muchísima Antelación Porque tienen que estar Grabadas Filmadas Utilizando los canales Que hay disponibles De las redes sociales Ir probando Todos Y a ver Cuál funciona Y en qué espacio Funciona Cada uno Así como Los canales De YouTube De Facebook Del WhatsApp Pero bueno Eso en principio Y bueno Después Tenemos La problemática Esta Que no Estamos Como Preparados Para resolver Pero Sí Para Detectar Como un problema Que es La conectividad De la gente De todos Los estudiantes Y de los docentes Mismos O sea Yo en este tiempo Contrate un servicio De internet Por ejemplo Que bueno Lo estoy pagando yo No es algo Que esté O sea Y es algo Que cuesta O sea Que no es barato Entonces Bueno Pensando En todas Esas cosas Y Nada Eso Trabajando ¿Cómo es lanzar Un disco En esta época Con todas Estas cosas Que están Que están Sucediendo Y que vos Estás contando ¿No? Con respecto A la docencia Y bueno Y con respecto Al arte Contanos Del disco Que acaban De lanzar Bueno Con respecto Al arte También Hay que Tenemos que buscar Nuevas estrategias Y esto De incorporar La tecnología Y utilizar Muchísimo Más Los canales Que ya Estaban Quizás Disponibles Para la difusión Pero ahora No queda Otra Que difundir Por ahí Y subir Los contenidos A esa Gran nube De la web ¿No? Y bueno Nosotros En este tiempo Teníamos el disco Listo A principios De marzo Y bueno Se cerró La fábrica Donde Teníamos que mandar El disco Entonces Hasta que Logramos Enviarlo Y que la fábrica Nos lo envíe Y más o menos Se vuelva A activar Un poco Eso Llegamos A octubre Y en todo Ese tiempo Nosotros Estuvimos Pensando De que Cuál era La mejor Manera De empezar A difundir El material Y hacerlo Llegar Y entonces Se nos ocurrió Empezar a trabajar Y convocar A artistas Plásticos Locales Artistas visuales Para darle Un soporte visual A algunas canciones Por lo menos Y entonces Llegamos Llegamos a Llegamos a A trabajar Cuatro Canciones Creo Ahora no me acuerdo Bien Pero bueno Una es Río Turbio Que ya la subimos Al canal de YouTube Que la animación La hizo Agustina Moyano Y Luana Y Luana Ferrero Después estamos Subiendo Este lunes Cinco Que sería el lanzamiento Oficial del disco La canción Jardines en el aire Que tiene una animación De un dibujante De acá De Neuquén También Que se llama Martín Mellado Y después Trabajamos con Sinestesia audiovisual Que tomó registros En la grabación Y ahí tenemos Una canción Que va a estar El registro audiovisual De nosotros Grabando Tocando en el estudio Eso lo vamos a A subir Dentro de un tiempo Y estamos trabajando En otra animación Con una animadora Que reside en San Martín de los Andes Que se llama Lucía Panelo De Pomelo Audiovisuales Bueno Entonces Eso fue lo que se nos ocurrió A nosotros Como para Para poder Subir el material Y hacerlo llegar Y dialogar Con otras Con otras artes No sé Quizás me extiendo Mucho Acá Vos anda Diciéndome Bueno Y el disco Se llama El mundo de los hilos Y Desde el comienzo Antes de todo esto También La idea Era reflejar Un poco Todos los hilos Que se van tejiendo Y las redes Que vamos tejiendo Entre las personas Entonces me parece Que también Lograr hacer esto Con otras artes Tiene que ver Con eso Con un poco Con el espíritu Del disco De esta idea De que lo vamos construyendo Entre todos A las cosas ¿Quiénes forman parte? Del proyecto Este Del disco Bueno En principio Somos Somos un trío Que es Que es la base En la que está Chemi Eyman En flauta traversa Y coros También Y voz Está Nicolás Coco En percusión Y estoy yo En voz Y guitarra Y guitarra Tenemos Músicos Y músicas Invitadas Que fueron Agregándole Textura A las 11 Canciones Del disco Que son El cuarteto Fiu De flautas Que está Integrado Bueno Por Chemi Eyman Cano Becerra Ana Herrera Y Pablo Pena Después También Se sumaron Celia Eyman Y Gabriela Centeno En coros En algunas En dos canciones Lara Muñoz Y Manuel González En guitarra Se sumaron Un tema Y Manuel González Estuvo trabajando Conmigo En todo lo que es La producción Artística Del disco O sea La corrección De los arreglos Y de la Búsqueda tímbrica Estuvimos charlando Con él Mucho tiempo Cuál sería La tímbrica Adecuada Por dónde buscar Por dónde ir Explorando Así que Es un trabajo Bastante Colectivo ¿Cómo definís La música Que hacen? Es una Pregunta difícil Definir la música Que uno hace Pero Yo creo que es Tiene que ver Con Con el juego Con Con estar jugando Con Con todas las herramientas Que Que fui Que fui adquiriendo Y todas las Influencias Musicales Y artísticas Que fui teniendo Inclusive Las Las cosas Que he leído O que he escrito Y las Músicas Que uno Ha tocado O sonidos Que fue Escuchando Y mezclar Todo eso Y Y encontrar La forma De Hacer Canciones Que es Que es eso Yo creo que Inclusive La música Instrumental Que Que puedo Llegar a hacer Tiene que ver Con Con las Formas De las Canciones O sea De ir Para el lado De la Música Popular Contanos Acerca De las Canciones Quien Las Compone En que Se Inspiran Bueno La música De las Once Canciones Que están Incluidas En el Disco El Mundo De los Hilos Están Compuestas Por Mí Y Las Letras También Las Escribí Yo Excepto La letra Del Tema Número Ocho Caigo Que Está Escrita Es Un poema De Pablo Casayuz Un poeta De acá De Neuquén Los La Inspiración O en que Se inspiran Los temas De donde La música Y la letra De donde Vienen Y Tiene que ver Con esto De quedarse Observando El Entorno A veces No sé Encontrar En una Imagen Poética Algún Significado Y Empezar A jugar Con eso Y Encontrar Que para Uno Dice Una Cosa Y Por ahí Lo Escribís Lo Cantás Y Otro Percibe Otra Cosa Pero Que también Es válida Y que es Muy interesante Cuando se da Ese Ese Diálogo Es como Cuando yo Empecé A escribir Mi viejo Que es poeta Gerardo Burton Una vuelta Yo le di Las cosas Para que Me las Corrija Y él Me dijo Que Me dijo Como una Cosa Así Que La poesía Termina Es No termina Siendo Sino Que Es Lo Que no Se dice Entonces Es También La búsqueda De No decirlo No decir Las cosas Pero Que estén Ahí Implícitas Como ir buscando La síntesis En realidad Se inspira En un juego De eso O sea Es una búsqueda Constante Que es divertida A mí me divierte Mucho hacerlo Recién comentaste Acerca de tu papá Que es poeta Y bueno Lo que Lo que te dijo Acerca de la escritura Vos ¿Qué sentís Al escribir? Al escribir En el En el momento De De escribir Y En la En el ejercicio Porque Es un ejercicio Escribir Como también Tocar Y hacer música Y también Me sucede Lo mismo Es esto De Poder Sacar Una idea Plasmarla Verla Verla Desde Afuera Y que Pueda surgir Otra idea Es como Empezar a tirar De un hilo Que Empieza a traer Un montón De Otras ideas Es como Que una vez Que materializas Esa imagen En esas palabras Que estás escribiendo O le podés Buscar la vuelta Las podés Reescribir O encontrar Otras maneras De decirlo O aparecen Otras cosas Más interesantes Todavía Como Juegos Más interesantes Que vale La pena Plasmarlos Pero sin Sin haber Hecho Ese Primer momento De escribir No hubiera sucedido Entonces Es como Un juego Y es Una liberación Y bueno Después yo creo Que cada uno Puede encontrar Distintas Distintas Cosas Depende también Los momentos Que uno esté Atravesando Por ahí A veces Si uno Por ahí Estoy Chocho De alegría Entonces escribo Algo Que refleja Eso Y a veces No Y a veces Lo que escribo No tiene que ver Con el estadio Ánimo Que esté Sino con La búsqueda De este juego Yo creo Que es Un poco Todo Todo eso Pero sobre todo Eso Liberar espacio Para que vuelvan O que vuelvan O que vengan Más Más ideas Y con respecto Al disco ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Es producción independiente? El disco Es producción independiente Todo lo que es La grabación Y la Y la La parte de la gráfica Y las Las cajitas Y después recibimos Para la réplica Un subsidio De la INAMU El Instituto Nacional de la Música Que es Una institución Creada a partir De la Ley Nacional de la Música Que Reparte Federalmente Recursos Para poder Seguir Produciendo Música Y A nosotros Nos tocó Este subsidio Para la réplica De los discos ¿Y los oyentes ¿Cómo pueden Tener acceso A un disco? Bueno Nosotros estamos Distribuyéndolo Físicamente Acá en Neuquén Y Para Otras provincias Otras localidades También lo tenemos En forma digital Se pueden Comunicar Conmigo Por las redes Sociales Ahí en Facebook Me buscan Juan Burton O por Instagram Que es Juan Burtonet O por Mail O También Calculo que Por teléfono En algún momento También nos Podremos Contactar Para hacer la Distribución En otros En otros lugares Para tener El disco Entero Digitalmente Nosotros lo estamos Vendiendo Para poder Recuperar recursos Para seguir Produciendo Música Y poder Entablar Estos Estos Trabajos Que estamos Haciendo Con Otros Artistas Así Que Y si no En el canal De YouTube Nosotros Vamos Subiendo Música Ahí Con El soporte Visual O sea La forma De encontrarse Es esa Y Nosotros Una vez Transcurrido El tiempo Que Podamos Seguir Produciendo Música Seguramente Lo Subamos A Las plataformas Digitales Y Podamos Liberar Todas Las canciones Pero Por ahora Es eso Vos hiciste Canciones De bolsillo Hablanos De ese Primer Disco Bueno Ese disco Es Un disco Solista De Canciones En donde La Propuesta Fue Hacer Trabajar Con Con El Formato Breve De De canciones Son canciones Que No Duran La Más Larga De Durar Dos Minutos Es un Disco De Diez Canciones Que En total Dura Veinte Minutos Y Bueno Era Buscar Esto De Que En Formas Pequeñas Poder Plasmar Imágenes O Decir Algo Es Un Disco Grabado Cada Canción Es Una Sola Toma En donde Estoy Cantando Y Tocando La Guitarra A la Vez Y No Tiene Ningún Corte En el Medio O sea Es Como Si La Búsqueda Es Como Si Estuviera Tocando En Mi Casa En Un Cuarto Una Cosa Así Es Como Bastante Íntimo Resultó Más Fácil O Más Difícil Componer Canciones Que Como Dijiste Dura El Que Más Dura Es Dos Minutos En Realidad Como Dificultad Lo Mismo O sea Es Hacer Canciones Breves O Hacer Canciones Largas Es Igual De Difícil Me Parece A Mí Me Resultó Muy Placentero Hacerlo Y Trabajar En Eso Porque Era Hasta Divertido Y Era También Divertido Lo Que Sucedía Cuando Cantaba Las Canciones Breves Sucede Algo Cuando Cuando Se Toco Esa Serie De Canciones En Vivo Que Es Muy Interesante La Verdad Y En Realidad Termina Haciendo Una 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 Serie De Canciones No Son Canciones Sueltas Entonces Son Una Serie De Canciones Que Se Encadenan En Esto Y Comparten La Forma La Forma Breve Así Que Yo Creo Que En El Fondo Sabía Que Estaba Trabajando Algo Que Era Más Largo De Una Sola Canción O sea Tienen Sentido Todas Juntas ¿Cómo Ves La Música Hoy En La Argentina Veo Que Que Hay Muchísima Producción Muchísima Variedad Hay Una Cantidad Enorme De Músicos Y Músicas Y De Propuestas Hay Y Dentro De Eso Gente Que Está En Búsquedas Muy Serias Y Muy Interesantes Para Mí Y Eso Es Totalmente Subjetivo Pero Hay Para Para Todos Los Gustos Y Eso Es Muy Interesante Es Muy Rico Eso Contanos Del Panorama Musical Ahí En Neuquén El Panorama Musical Acá En Neuquén Y En El Valle El Alto Valle Es Recontra Variado Hay Hay Muchas Propuestas Musicales Hay Muchos Músicos Y De De Calidad Así Muy Variada Calidad También Lo Cual Es Interesante Es Hay Hay Mucha Gente Haciendo Música Hay Gente Componiendo Gente Tocando Canciones De Otros Haciendo Versiones De De Distintos Géneros Desde El Rock El Heavy Metal El Bolero La Bossa Nova Cantautores Propuestas De Candombe De Murga Uruguaya Acá En El Valle Hay Un Montón De Propuestas Y También Ahora Están Hay Yo Veo Que Hay Muchísimos Más Estudios De Grabación Lugares Para Producir Música Gente Produciendo Audiovisuales También Que Eso Suma Al 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 A Los A A Producir Después Hay Más Hay Más Estudios De Grabación Pero Pero Cada Vez Bueno Hay Menos Espacios Para Tocar Que Eso Venía Sucediendo Hace Unos Años Acá Cerró La Conrado Cultural Está En Reparaciones Hace Unos Años Y Ahora Con Esto De La Situación Que Estamos Atravesando A Nivel Global No Se Puede Tocar En Vivo Entonces La Gente Que Está Viviendo De Eso Está Como Más Complicada Y Buscando Nuevas Formas De Generar Esos Ingresos Es Como Si Fueran Dos Dimensiones Distintas Por Por Lado Está La Dimensión Creativa De La Música Acá En El Valle Que Es Riquísima Y Por El Otro Lado Está La Dimensión De Los Espacios De La Música Como Trabajo De Poder Vivir Del Arte Que Uno Hace Eso Es Un Poco Más Complicado Y Creo Que No Solo Sucede Acá En Neuquén Y El Alto Valle Sino Que Es Una Realidad Que Atraviesa A Muchos Lugares De Latinoamérica Me Animo A Decir Y Bueno Y Del País Y Del Mundo También Bueno Juan Te Agradecemos Mucho Esta Entrevista Con Noticias Día Por Día Y Te Mandamos Un Abrazo Desde Acá Bueno Claudia Muchísimas Gracias Por La Entrevista Por El Espacio Por Difundir La Música Y Las Producciones Artísticas Que Se Están Haciendo Así De Manera Independiente Y Bueno Estamos En Contacto Por Cualquier Cosa Muchísimas Gracias A Vos Y A La Radio Y Al Programa Bueno Ya Nos Veremos Vamos Gracias por ver el video. 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 Jardines en el aire. 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 Y en el aire. Y en el aire. Este habla. Jardines en el aire. Desde el aire. Y en el aire. Jardines en el aire. Aquí. Aquí. Y continuamos. Continuamos superando. este desafío. Yo creo que aún. Jardines en el aire. 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 somos mapuche, caminemos, habitar con la luna, hablar sin tiempo, que no nos confundan con ideas, somos mapuche, viviremos, aunque hoy no escuchen nuestros ecos, somos mapuche, no lloremos, tenemos voces, tenemos silencio, somos mapuche, hermano del espíritu sereno, somos mapuche, soñemos, somos mapuche, viviremos. Entonces, aquí, desde esta parte del territorio, entre montañas, lagos, naturaleza expresa, naturaleza que habla, que nos guía, que nos sueña, por eso es importante, cuando decimos, esta expresión. Si sinca, purre que en el chico, pulio en meo. Petumuela caíme tagüe, folchalalu, buque en antumeu, katuf facimapu, nikugu meu, mulenichi uchar. Kamapu aponquinen meu, mulai fui a uking conyulcantun, nielukomdantun in uchan, futxakeche magun meu. Raiyeningu, tripapalachantu, karinyan, nyakechitupul, mulchunkulelu. Otro día, con las estrellas, acerco mi paso por el sendero nuevo, y construyo un viaje en la sinfonía del viento, con el regreso de mis sueños. Se vuelven mis ojos a la inmensidad del silencio, y encuentro el aroma de los temos, las flores y los trailes que danzan al amanecer. Aún se conservan los cántaros humedecidos en días de invierno, y semillas entre las manos de este suelo. Con la lluvia llena a lo lejos, puede habitar el canto de los secos, que guardían historias de todo tiempo. Con las grandes lluvias, con las flores del misterio, con el sol que asoma, y las hojas que en otoño van cayendo sin tropiezo. Aquí, hermanos queridos del alma, desde el Nahuancán, desde ese río que corre con fuerza, Nahuancán, es donde esa agua rica dice, Cone zungun yulcantum, Pachanto alcun coñi zungun, Raracu y currub rewe, Fele callan ni zungun, Baguñulcantum, Leñe que luta ni nutran, Tañi huel zungul wal, Peguma meu, Rayu que chinutran. Rangilu niun, Niulcantum meu, Alcuntum y el fin, Feu kisuñi piu ke meu, Feipi eñeu, Apoulen la fin metágue, Seumangyalen mudai, Ifoñi pepalai, Kui fiñeifu kako ga, Kako guachilla, Feu lai nirume, Kupai elai, Pifur nentu aifintagoe, Kinyeligipun meu, Sumpai meu, Purrafulu, Nyenko, Piulea ingurru me, Repetu mole guacheñon ka, Antuka ki yen po yen, Meu askintu ke lu, Ni komu fuñeleke, Kuelu fen laiñi meu, Folchala eu fu puli guentañiñepial, Fa chantu chun, Kompala i huicharun, Walpañela i pañel guai meu, El agua, Su voz, Su canto. Hoy escucho la voz del agua en el estero, Y susurra como el viento, Su voz es de espera, Su canto a la lluvia que se lleva mis palabras, Para pronunciar la historia que mis sueños florece. La escucho entre el canto de las aves, Y en su corazón me dice, Que no ha vuelto a llenar las cántaras para el muday, No ha vuelto a ver sumergirse los chaiwe con mote de maíz o trigo, Ya nadie viene a derrimar medio de sus labios, Ni en el guipún que llega hasta las sirenas, Dueño de las aguas, No han vuelto a decir siquiera, Solo ha sido el espejo de los árboles que van quedando, Del sol, de la luna que la mira con ternura, Pero no de los ojos, Mojándose el amanecer para despertar, Hoy no importa gritar, Rodearle de máquinas que ensordecen sus oídos, Y el de los peces, Arrancar sus dientes, Aunque le cieguen. Aquí envío un gran abrazo azul, Fraterno, Profundo, Desde esta brisa, Desde, Aún con frío, Para todos, Para todas las fuerzas reunidas, Hoy aquí, Hasta aquí ha llegado, Mi pensamiento, Desde el azul, Un abrazo, Profundo, Fabio Inalef, Para ustedes, Peu Kayal, Hasta el encuentro. Estás escuchando, Noticias día por día. Aprovechando que hoy entrevisté a Juan Burtos, Que él reside en Neuquén, Voy a leer un poema de Irma Cunha, Que ella nació en Neuquén en 1932, Y falleció en el 2004. Patagónica, De pie sobre la meseta, Me hipnotizaba el reverbero del horizonte, Como un nudo de luz oscilaba el destello sin perfiles, En ríos de serpientes huían los límites de la tierra y del aire, Fue una invitación remota a paraísos azules, Un túnel de silencio metálico, Para abismar cabelleras y gemidos, Grande y quieta, Debió alargar una tardía sombra, Sobre ese duelo de petróleo y viento, Silicatos y ónices ardían, Y en la arena rosada, En la arena rectilínea y oleosa, Abandoné a algunos compañeros, ¿Cómo salvar la rosa en el desierto? Solamente el iris blanco, El ojo rojo de la cactácea. Irma Cunia publicó Neuquina en 1956, El riesgo y el olvido en 1962, Cuando la voz cae en 1963, En el 64 el extraño, También menos plenilunio, Maneras de morir en el 74, El riesgo del olvido en 1992, La divisa del emboscado en 1992, Antología poética en el 96, Una edición del Fondo Nacional de las Artes, El príncipe en 1999, Angélicos en el mismo año, Poesía junta en el 2000, Salmos en Neuquén en el 2003, Y otro poema de Ella y ya, Nos vamos, Y otra, Es sábado, Atardece, Abrirás una puerta, Encenderé la lámpara, Empezarán a tintiñar los vasos, Y a invadirnos, Vivaldi. Bueno, Nosotros nos volvemos a encontrar, El martes próximo, Noticias día por día desde casa, En este programa, Que desde un primer momento, Se puso como eje, Poder difundir, Todo aquello que nos sale, En la primera plana de los diarios, Darle voz, Visibilidad, A todos, De Jujuy a Tierra del Fuego. Chau, chau, chau. Hasta el martes. Esta vez, Voy a hacerlo, Voy a dejar mi rutina, Y a rodar, Voy a escuchar este motor, De lo que siento. Y otra vez, La ruta lleva, Seré tu esclavo, Por otra noche más, Sin saber, Lo que es verdad, De lo que sueño, Y es verdad, No soy diferente, Pero mi alma, Es siempre original, Quiero ser libre, Y no pensar, Y no pensar, En lo que siento, Y no pensar, Y no pensar, De lo que siento, Y no pensar, Y no pensar, En lo que siento, Mientras no estuve con vos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video